Los ciclos de día y noche pueden citar cómo opera nuestro cuerpo. Por ejemplo, la luz del día hace que nuestros cerebros liberen sustancias que estimulan el apetito y energía. Lo opuesto es cierto durante la noche. Nuevos estudios han demostrado que los trabajadores nocturnos tienen un metabolismo más lento en la forma en que disuelve el alimento y lo transforma en energía. Los empleados nocturnos sufren más altos niveles de diabetes, enfermedades coronarias y aumento de peso. Sin embargo, investigadores utilizando una nueva droga experimental pudieron irrumpir el ciclo de 24 horas en los ratones. Aquellos roedores que recibieron el fármaco perdieron su sentido de día y noche, transformándose en menos activos, pero aún perdieron peso. El estudio encontró que no fue porque comieron menos, sino más bien debido a cambios metabólicos que hicieron que quemaran más energía. Aunque muy interesante, se necesita más investigación para ver si este tipo de fármaco funcionaría en las personas, ya que los ratones son animales nocturnos y los humanos prosperan durante el día. Henry Llanos, para La Voz de América. Llanos, para La Voz de América.